Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Liceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. Nuestro José Liceño de nuevo con ustedes, exponiendo una verdad de reino. Continuamos nuestra segunda parte acerca de lo que es el quebrantamiento. Primera, fue una bendición, sé que esta también va a ser una gran bendición. Preste muchísima atención que voy a continuar con el estudio. Mire, quebrantamiento. Mire esta verdad de reino, esta verdad mata demonios. Quebrantamiento es el acto de desmoronarte, segmentarte, desarmarte. Inutilizarte, destruirte, para que todo tu ser pueda morir y Cristo pueda vivir en ti. Galata 2.20 Te lo vuelvo a repetir porque te voy a añadir y te voy a llevar a la Biblia, al pensamiento de Jesús, que esto que estoy expresando ahora Jesús lo entendió perfectamente. El quebrantamiento es el quebrantamiento es el acto de desmoronarte, segmentarte, desarmarte, inutilizarte, destruirte. Para que todo tu ser pueda morir y Cristo pueda vivir en ti. El quebrantamiento es el trato de Dios en la vida de los hombres, en tu vida y mi vida. Que Dios tiene que llevarte a entender a través del quebrantamiento, que tienes que producir un suicidio en el alma. Que tienes que suicidar el alma. Que tienes que morir totalmente. Para que Cristo pueda hacer su vida en ti. Mientras no haya un suicidio en el alma. Mientras sea, mientras sea el mundo. Mientras sea el mundo, las pasiones, las tentaciones, el diablo, las tinieblas. Las que te dominan, las que te llevan, las que te conducen. Y no sea las demandas de Dios. El mandamiento de Dios, el pensamiento de Dios. El propósito de Dios. Tú eres inútil para Dios. Y yo seré inútil para Dios. Porque Pablo dijo, porque lo que hemos muerto al pecado. Suicidio. El morir al pecado es suicidar el alma. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Jesús entendió y enseñó y vivió este principio. Juan, el evangelista, en el capítulo 12, verso 24, registra una verdad que muchos le hemos leído. Como para rellenar un espacio en un culto. Decirle que le hicimos culpa a Dios. Pero no lo hemos analizado. Jesús dijo, cuando Jesús repetía dos veces este término, desierto, desierto, hay que prestar atención a lo que viene. Desierto, desierto, estigo. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. Queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Oído. para llevar fruto hay que morir es lo que Jesús dijo para llevar fruto hay que morir tenemos, el Espíritu Santo nos tiene que hacer entender que tenemos que suicidar el alma haced morir lo terrenal en vosotros, dijo Pablo quien tiene que producir el suicidio en el alma, nosotros haced morir lo terrenal en nosotros con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mi, suicidio del alma Pablo lo entendió Jesús lo enseñó porque en Jesús hubo un suicidar del alma toda la vida Jesús suicidó el alma para que el eterno el gran yo soy hiciera su perfecta voluntad miren en esta alegoría en esta alegoría que Jesús presenta relaciona la cáscara como el alma no santificada miren, le voy a le voy a dar la explicación de lo que Jesús quiso decir en esta en lo que está escrito en Juan el capítulo 12 verso 24 cuando digo desierto desierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo o sea el no caer en la tierra es no ser sembrado pero con todo y que es sembrado si no hay muerte él va a quedar solo pero si es sembrado y muere lleva mucho fruto entonces en esta alegoría que Jesús presenta relacionada relaciona la cáscara como el alma no santificada te lo repito en esta alegoría que Jesús presenta relaciona la cáscara como el alma no santificada que contiene la voluntad que está viciada y dominada por el pecado y adquirió tal autonomía y despliegue que es prácticamente infranqueable para el espíritu renacido la vida está dentro de la cáscara que es la semilla la cáscara es el alma la semilla es es el espíritu hasta que esta no sea quebrantada no germinará y por ende no habrá fruto para que haya fruto tiene que haber un quebrantamiento en la cáscara sin el quebrantamiento la vida del hombre es estéril e inútil para el propósito de Dios hay un espíritu renacido pero hay un alma y hasta que no hay un quebrantamiento en el alma que es la cáscara el espíritu renacido que es la semilla no puede dar fruto ni siquiera tienes una idea lo que Dios puede y quiere quiere y puede hasta donde Dios te puede y me puede llevar a mí ascendernos y promovernos hasta donde Dios puede manifestar su gloria emanar de nosotros su presencia pero cuando hay un quebrantamiento una dependencia total entender que necesitamos de una vida devocional 24 horas al día estar conectado con él 24 horas al día en pensamientos en dichos en hechos que donde estemos estemos orando intercediendo meditando en el pensamiento de Dios no dándole lugar a nada de lo que las tinieblas el mundo el diablo te presenta y que cuando esas ofertas lleguen las desechemos porque sabemos que es más grande a lo que Dios tiene para nosotros por eso cuando el Satanás le ofrece a Jesús los reinos de este mundo y toda la gloria Jesús dijo cómo será lo que mi padre tiene para mí si este animal me está ofreciendo todo esto cómo será lo que mi padre tiene para mí nunca lo que Satanás el mundo y las tinieblas te ofrecen superarán la grandeza lo grande la inmensidad de nuestro Dios de lo que Dios te quiere entregar Dios quiere que tú seas una persona confiable para su reino para entregarte los valores del reino eterno pero tiene que haber un quebrantamiento un suicidar del alma tienes que morir en el alma tenemos que morir en el alma como verdad paralela como verdad paralela la Biblia habla del ungüento de un nardo puro que está dentro de un frasco de alabastro esto está en Juan capítulo 12 verso 3 aquella mujer que quebró el frasco de alabastro y dentro había un un ungüento que era de nardo puro las escrituras usan intencionalmente el adjetivo puro esto es intencional esto aquí hay una enseñanza las escrituras usan intencionalmente el adjetivo puro para hacer referencia al perfume mira la verdad que hay acá encerrada este es un ungüento de nardo perfumado que puede representar al espíritu renacido no obstante a menos que el frasco de alabastro que representa el alma fuera quebrado el ungüento de nardo puro que representa al espíritu renacido renacido no podía ser liberado eso es eso es extraño eso es extraño que mucha gente valora más el frasco de alabastro que representa el alma que el ungüento perfumado que representa al espíritu renacido de la misma manera muchos muchos piensan que la vida llevada por su hombre exterior es el alma es más valiosa que la vida que Dios puede desarrollar a cabo en el hombre interior que es el espíritu que ha logrado tener una libertad en el proceso del quebrantamiento les voy a recomendar un libro de Watchman Búsquenlo Watchman La liberación del espíritu mata demonio Búsquenlo La liberación del espíritu por Watchman está en Amazon Búsquenlo ahí usted va a aprender esta verdad usted la va a aprender allí la necesidad de que haya un quebrantamiento en el alma que se quebraje la cáscara para que la semilla que es el espíritu pueda dar fruto para que Dios por su espíritu santo aunado al espíritu renacido del hombre ese espíritu que eres tú que tiene justicia y que tiene vida se unen el espíritu santo y el espíritu renacido y no tienes una idea hasta de donde Dios puede llegar hasta donde Dios puede llegar no tienes una idea pero parece que nos interesa más la vida del alma que la vida de eso estamos más interesados en las pasiones pecaminosas en las concupiscencias negativas lo que el mundo me ofrece lo que el diablo me ofrece las ofertas que vienen a la tentación hasta el punto que no necesito ser tentado para caer sino que ya yo hago planes y proyectos para pecar y que el diablo no tiene nada que ver con eso que yo lo hago mire el quebrantamiento del hombre exterior que es el alma es llevado a cabo por el Señor para lograr la liberación del espíritu renacido esa es la semilla la única obra o esta verdad de reino la única obra que Dios aprueba es la obra que se realiza por el espíritu renacido y el espíritu puede tener perfecta libertad de acción al ser quebrantado el hombre exterior que tiene relación con el alma señores sin el quebrantamiento sin el quebrantamiento prácticamente no somos aptos para realizar ninguna tarea te lo vuelvo a repetir sin el quebrantamiento prácticamente no somos aptos para realizar ninguna tarea todo todo entusiasmo celo clamor e inclusive nuestra más grandes deseos son vanos ante Dios si su procedencia no emana de la sumisión la sujeción y la verdadera obediencia como resultado de un quebrantamiento para Dios no tiene valor nada de eso si esto no procede el quebrantamiento no tiene valor el quebrantamiento es fundamental ya que es la única manera que uno llegue a ser un vaso útil para el Dios eterno la única manera miren entre toda la gente del mundo en relación con los que tienen la vida del Señor encontramos dos condiciones de vida oiga oiga presta atención uno la vida se encuentra atada circunscrita y aprisionada por un alma que no está quebrantada pero en otros el Señor ha abierto una brecha por el proceso del quebrantamiento y la vida que está en el espíritu renacido ha podido brotar ha podido dar frutos Señor es el problema de nosotros y me incluyo no radica en cómo obtener vida pues ya la tenemos sino en cómo permitir que esa vida emane de nuestro interior no habrá un emanar de esa vida un fruto una manifestación del espíritu una presencia una gloria de Dios manifestada a través de nuestro cuerpo cuando se une el espíritu con nuestro espíritu renacido si no hay un quebrantamiento en el alma no habrá señores cuando decimos que el Señor tiene que producir en nosotros el quebrantamiento no es sólo una figura retórica ni una doctrina ni un capricho humano no el quebrantamiento tiene que llevarse a cabo para ser útil en el propósito de Dios la vida del Señor puede propagarse por toda la tierra pero está encerrada en nosotros el Señor puede bendecir a la iglesia pero su vida se encuentra aprisionada restringida y bloqueada por nuestro hombre exterior que es el alma que no ha sido quebrantado si el hombre exterior ya lo dije que es el alma no es quebrantado no traeremos bendición a la iglesia ni podemos esperar que el mundo reciba la gracia de Dios por medio de nosotros ¿cómo es posible que hay gente que en vez de producir el suicidio en el alma de hacer morir lo terrenal en ellos están participando caminando en terrenos de tiniebla de pecado no han entendido que son embajadores de Cristo de la iglesia para un mundo y están en la iglesia como espías del diablo participando del mundo no han entendido el sentido de traslado que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz que nada hacemos en las tinieblas que están como el perro que vuelve al vómito y el puerco que vuelve al lodo después de ser lavado en un sentido de obstinación de perquedad de transigencia no hay quebrantamiento eclesiastes dice el corazón del necio está al lado izquierdo oído el corazón del necio está al lado izquierdo pero el del sabio está al lado derecho cuando leí esto siempre me pregunté por qué y entendí por el espíritu el sentido del texto si tú si tú colocas la mano al lado izquierdo hay señal de vida sientes los latidos del corazón ahí es donde te pone el tetoscopio el médico pero si te la pones al lado derecho no hay señal de vida indica que estás muerto solamente con los muertos con los que han suicidado el alma Dios puede trabajar morir al yo es negarse a sí mismo es una entrega al que tiene vida es entregarse al que todo lo puede y esto es sabiduría morir es negarse para que él crezca morir es renunciar a la vida para que él haga su vida en mí en ti Jesús dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígan mire debemos entender que el peor enemigo que tenemos para alcanzar al éxito somos nosotros mismos de la única forma que podemos tener éxito en lo que Dios nos mandó a hacer es que hagamos exactamente lo que él nos mandó hacer y para lograr esto debemos morir al ego en una ocasión el eterno me dijo por el espíritu yo quiero tuyo pero sin tu ego esto es lo que Pablo entendió y expresó hizo un estilo de vida cuando dijo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más Cristo y en mí mire presta atención que esto es largo presta atención esto es muy largo mucha mucho trabajo mucho verdades que decir esto es un mensaje que lo vamos a dar en dos partes mire el quebrantamiento es la destrucción del egocentrismo el yoísmo la destrucción de tus planes propósitos metas proyectos ambiciones e incluso de tus propios esfuerzos en una ocasión esto me pasó a mí con una mujer llamada Julia Tochón no sé si ella vive y vive la salud de no saludos a sus familiares fue una mujer clave para que Dios tratara conmigo le enseñaba la agenda el maestro breseño por 28 años en Venezuela estuvo ocupado ininterrumpidamente viajé mucho muchas naciones muchos países y yo le enseñaba la agenda totalmente copada mi hermana Julia Julia ella al ver como había una complacencia en mí al hacerlo me observó muy detalladamente porque le enseñé la agenda desde enero hasta diciembre y estas fueron sus palabras maestro en su agenda hay lugar para Dios mira que le mirando perdón en su agenda hay lugar para Dios a veces nos ocupamos más de nuestras proyecciones que el proyectar a Dios el proyectar a su palabra se interesa más que el que seamos nosotros conocido como el que se ha conocido la verdad es el reino a través de nosotros por eso siempre le he dicho a la gente no me sigan a mí sigan a la palabra aquí el protagonista es el Jesús yo soy un actor de reparto a veces nos interesa más nuestros planes nuestros proyectos metas propósitos ambiciones sin importar cuál sea la voluntad y los deseos de Dios es caro preparamos una agenda sí, sí preparamos una agenda aquí está mi agenda aquí está mi agenda preparamos una agenda y después venimos a la presencia de Dios Padre vengo a ti en nombre de tu Hijo Jesucristo aquí está la agenda que he preparado para este año desde enero hasta diciembre vengo a presentarte Señor todo lo que he preparado para este año y el Señor me dijo espérate espérate Señor tú preparas una agenda y después me vienes a presentar a mí lo que tú en tu deseo en tu designio en tu voluntad en tu propósito en tu ego en tu falta de quebrantamiento quieres que yo haga o sea yo me voy a someter a ti tú vas a hacer la agenda y me la vienes a presentar para que yo me someta a ti eso es descaro Señor no tú tienes que esperar que sea yo el que te diga qué vas a hacer dónde vas a estar con quién vas a estar y cuándo vas a estar tienes que esperar que sea yo el que te diga por eso puse mi espíritu en ti para que te dirigiera a toda justicia y a toda verdad para que te enseñara te guiara te instruyera tú eres el barro yo soy el alfarero no te olvides lo que dice el texto sagrado si Jehová no edifica en vano trabajan los que edifican pero te acuerdas si ya 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 el texto en el hebreo no se escribió así en el hebreo dice si Jehová no planifica es decir no te presenta los planos el proyecto en vano tú vas a edificar porque tú vas a edificar y a construir en los planos y los proyectos y según las medidas que yo te dé yo te voy a dar las medidas yo te voy a decir cómo lo vas a hacer tú no vas a preparar a la gente y me la vas a traer tú tienes que esperar que yo te diga dónde vas a estar con quién vas a estar cuándo vas a estar no eres tú yo le di las medidas a Noé del arca yo se las di las medidas a Noé del arca le di los codos le di las medidas ni más ni menos tal como te lo voy a colocar como te lo voy a exponer aquí está mi plano para que hagas el arca tal como yo te digo si te pones a invertar se va a hundir yo sé todo yo conozco todo hasta el punto que al arca no sé si sabía me dice el Señor por el Espíritu yo no le puse timón el arca no tenía timón porque el arca la iba a llevar yo la iba a dirigir yo no el hombre yo tú eres como un gran barco no a la deriva tienes un destino tienes un propósito pero soy yo el que te voy a dirigir yo te voy a llevar a puertos seguros yo pero tú no te vas a dirigir yo le di las medidas a Moisés para que construyera el tabernáculo el atrio el lugar santo y el lugar santísimo yo le di las medidas a Moisés 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 vas a construir el arca como yo te diga el tabernáculo como yo te diga no como tú lo dices yo te voy a decir cómo hacerlo yo hablé con Salomón el cómo iba a construir el templo las maderas que hubo el material que iba a utilizar yo le di a Salomón las medidas no se le inventó mi hijo en el exemaní me dijo pero que no se haga mi voluntad sino la tuya él me pidió que pasara la copa y dice que yo lo escuché lo que yo escuché de mi hijo fue la segunda parte de la oración pero que no se haga mi voluntad sino la tuya por eso está escrito en hebreo y fue escuchado a causa de su temor reverente de su quebrantamiento de su abnegación de su sumisión de su suhesión de su obediencia escuché la segunda parte de la oración que no se haga mi voluntad sino la tuya tú eres tú eres parte tú eres resultado de la obediencia de mi hijo en el exemaní en el diacrucis hasta el final de todo tú eres el resultado de eso así es que hazme el favor cierra la agenda guárdala y espera que sea yo que te diga dónde vas a estar con quién vas a estar y cuándo vas a estar y cuando yo te diga entonces es cuando lo vas a plasmar en tu agenda eso lo entiendo yo pero no hagas planes proyectos sin consultar conmigo primero porque soy yo el que te voy a dirigir por mi espíritu hay lugares donde tú no debes estar no puedes estar no te van a recibir la palabra que te di no va a llegar en vez de ser de bendición mi palabra lo vamos a maldecir porque van a desobedecer y la van a rechazar eso mejor que no vayas mejor que no vayas mire a veces hacemos nuestros propios proyectos y luego vamos y se los presentamos al señor como te lo acabo de decir si es Dios quien debe presentar sus voluntades y nosotros vamos a asumir la obediencia no soy yo es el en mi Dios quiere que esto lo entendamos por completo una vida entregada en intimidad profunda a nuestro gran yo soy a nuestro padre eterno porque esa vida entregada en una intimidad profunda muestra el nivel de quebrantamiento que hay intrínsecamente en nuestra vida muestra el nivel de dependencia que nosotros tenemos de Dios hacia Dios el gran yo soy el creador nos tiene que hacer entender que somos vasos e instrumentos canales por donde él lleva a cabo su perfecta su voluntad su obra a mí no se me olvida nunca unas palabras que el Dios eterno que el gran yo soy me dijo por el Espíritu yo quiero que te las lleves y sean tuyas él me dijo esto lo más grande que puedas hacer para mí es hacer exactamente lo que yo te mando hacer porque lo grande no está en hacer sino en obedecer te lo repito lo más grande que tú puedas hacer para mí es hacer exactamente lo que te mandé hacer porque lo grande no está en hacer sino en obedecer el quebrantamiento es tan importante para que se produzcan obediencia como producto de la entrega de la voluntad que podemos estar haciendo la obra de Dios y desagradar a Dios porque lo que a Dios le agrada no es que hagamos su obra sino su voluntad miren la mejor de nuestras motivaciones hoy ya está verdad del reino la mejor de nuestras motivaciones y acciones nunca podrían sustituir nuestra obediencia a la voluntad de Dios nunca para Dios no cuenta lo que hagamos de nuestra propia voluntad no sino que hagamos lo que él nos mandó a hacer porque en esto está incluida la entrega de una voluntad en una ocasión Ronald Shore Ronald Shore maestro que aprendí mucho de él y recibí una palabra profética de ese hombre que tuvo su cumplimiento le oró al Señor y le dijo yo lo leí lo leí lo leí lo falso lo leí no lo escuché de él en Venezuela en una de sus actividades que tuve presente no falte ni una porque un hombre no sé si estará vivo te saludo o estará en la presencia de Dios pero esta verdad del reino me quedó él le dijo al Señor Señor yo quisiera tener algo que nunca haya sido tuyo para entregártelo y poder decir que algo te di todo lo que te doy es producto de tus manos tú hiciste la materia prima de todas las cosas todo procede de ti si te doy mi carro ya tú hiciste la materia prima para el carro si te doy dinero tú hiciste ese dinero tuyo es el oro y la plata hay algo en el mundo en mi vida que pueda decir que te puedo entregar y que nunca haya sido tuyo para decir que algo te di y escuchó la voz del eterno por el espíritu Ronald hay una sola cosa que no es mía y que es de tu propiedad yo te la entregué en el huerto del Edén que viene siendo mía cuando tú me la entregas en obediencia producto de un quebrantamiento Ronald le preguntó señor de que tú me hablas y el eterno le dijo tu voluntad yo te hice con libre albedrío por eso coloqué el árbol de la ciencia del bien y del mal para que tú escogieras eso sigue estando vigente pero tú decides qué es lo que escoges tú decides a quién le entregas tu voluntad tu decir mire la vida de obediencia es vivir dependiendo de Dios y esto es producto del quebrantamiento el éxito en Jesús en su estadía en la tierra estuvo que vivió su vida totalmente quebrantada ante la presencia de Dios en total obediencia usted se va a Filipenses al capítulo 2 verso 8 dice que Jesús fue obediente hasta la muerte el texto dice en Hebreos 5 8 dice que Jesús a causa de sus padecimientos aprendió la obediencia reitero reitero Jesús como verbo Jesús como verbo el teantropos el Dios hombre sabía lo que era la obediencia pero no sabía lo que implicaba el obedecer repito Jesús como verbo sabía lo que era la obediencia pero no sabía lo que implicaba el obedecer él tuvo que aprender a obedecer Jesús era un ser humano como con una voluntad propia y podía obedecer o desobedecer por eso por eso fue tentado pero él eligió la obediencia si analizamos las condiciones de Jesús en el Hexamaní él le presentó su deseo a su padre que indica su voluntad pero en total sometimiento él dijo padre mío si es posible pasa de mí esta copa estas expresiones podemos ver el deseo de Jesús pero seguidamente vemos expresada el sometimiento cuando digo pero no sea como yo quiero sino como tú quieres que no sea mi voluntad sino la tuya Jesús tenía una voluntad propia distinta a la del padre la cual sometió y cedió a la voluntad de su padre para estar en obediencia pero él podía obedecer o desobedecer él eligió la obediencia el caballantamiento es tan importante que de él depende la humildad para entrar en obediencia mientras que el orgullo mal canalizado te conduce a la altidez y caes en rebeldía el éxito en la vida de Moisés estuvo en su total dependencia y obediencia a Dios en éxodo el capítulo 4 verso 4 vemos el deseo de Dios que Moisés dependiera totalmente de él oído esto es un detalle que nadie no tomó en cuenta el simple hecho de que Dios le haya dicho a Moisés que tomara la serpiente por la cola es una forma de decirle a Moisés que dependiera de él y lo más grande del caso fue que Moisés aceptó la proposición y tomó la serpiente por la cola cuando se debe tomar por la cabeza debemos entender que la obra en el llamado de Dios solo la puede llevar a cabo Dios solamente él por esta causa afirmo que el ministerio es un es un desafío es un reto todo lo que Dios te mandó a hacer a ti me mandó a hacer a mí es producto lo puede hacer es él para esto necesitamos un quebrantamiento ¿qué? mire mis hijos concluyo con esta verdad el quebrantamiento está en total dependencia del suicidar el alma eso es quebrantamiento es suicidar el alma es morir para que Cristo pueda hacer su vida me hace acordar leí un libro del conocido predicador Paul Young en su tiempo se llamaba David él se puso se puso el nombre David pero él se llamaba Paul Young donde llegó a un estado después de tener una iglesia de mil personas todos se les estaban yendo las deudas su hogar se estaba disfuncionando su esposa le estaba abandonando sus hijos y para el terminar del asunto tenía una neumonía que lo estaba matando estaba espectorando los pulmones agarró una pistola y se fue a la azotea de su casa escuche esto una pistola y agarró y se fue a la azotea de su casa y le dijo señor me mato pero me llevas al cielo y escuchó la voz del eterno cuando le dijo cobarde y le dijo señor ¿por qué me llamas cobarde? ¿no ves cómo está mi vida? la iglesia abandonado mis hijos me abandonaron mi esposa me abandonó no hay dinero y de paso tengo una enfermedad que me está matando esta neumonía esta tuberculosis tenía perdón tuberculosis eso lo leí en un libro que él escribió que se llama ¿por qué tengo que sufrir? así se llama el libro búsquelo ¿por qué tengo que sufrir? por Paulio hizo David me puso tengo una tuberculosis que me está matando estoy espectorando los pulmones toda mi vida es un caos toda mi vida es un caos toda mi vida es un caos porque me llamas cobarde y escuchó la voz de Dios cuando le dijo Paul nunca se te olvida esta verdad del caos hice yo el mundo entrégame tus caos y yo haré de tus caos grandes mundos baja la pistola cobarde nada se ha terminado la última palabra la tengo soy yo y bajó la pistola y lloró y lloró y lloró y entendió esa gran verdad que sin Dios nada podemos hacer que para Dios todo es posible y para el que cree nada es imposible y le dijo al Señor está bien Señor toma mi vida toma todo y escuchó la voz del Eterno por el Espíritu cuando le dijo Paul yo te voy a hacer una pregunta del cual se la respuesta porque en mi omnisciencia en mi prognosis yo conozco todo el futuro yo sé todo lo que me vas a responder pero te la quiero hacer porque quiero que eso esté presente en ti digo que Señor si yo no hubiese intervenido tú te hubieses suicidado y le digo sí Señor tú lo sabes que sí o sea que para efecto de ti del mundo tú hubieses muerto y le digo sí Señor bueno Paul de ahora en adelante vas a hacer lo que yo te diga porque los muertos no tienen poder de decisión los muertos no deciden tú estás muerto de ahora en adelante vas a hacer lo que yo te diga y eso fue lo que llevó a Paul John y Shaw a una restauración total y completa que que desde ahí en adelante su vida se desarrolló en éxito no hubo problemas ni enfermedades ni desajuste financiero ni nada que lo detuvieran su hogar se funcionó se fue y siguió adelante y pasó al otro lado eso es lo que Dios quiere un quebrantamiento en nosotros un suicidar del alma un morir en nosotros para que Cristo pueda hacer su vida en nosotros eso es quebrantamiento te despido en mi octubre Señor hasta nuestra próxima oportunidad no sin antes pedirte uno ora mucho por mí dos comparte tu mensaje y tres si puedes dar una ofrenda para este ministerio te lo agradecemos pueden ser por el sistema CEL mi número de teléfono es el usuario más uno 786-604-3352 786-604-3352 y lo puedes hacer por CEL por Paypal también puedes hacer llegar una ofrenda que es el usuario de Paypal es mi correo jose n77 briseno con C briseno a77 arroba y mi punto com repito jose n77 briseno a77 arroba y mi punto com ese es mi correo de usuario de Paypal y puedes hacer llegar una ofrenda también lo puedes hacer por MoneyGram a nombre de José Nicolás briseno Aldana así José Nicolás briseno Aldana lo puedes hacer llegar por MoneyGram de cualquier parte del mundo acá al norte de los Estados Unidos en el estado de Texas la ciudad de Dallas me despido hasta nuestra próxima oportunidad allí al final le va a salir la imagen una imagen donde está el número de la cuenta y el número de ruta de un prestigioso banco acá en los Estados Unidos es la cuenta que se le aperturó a este ministerio Jesús Soberano Ministerio Internacional Incorporation ok te despide el maestro briseno hasta nuestra próxima oportunidad bendiciones 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 el doctor y maestro del texto sagrado José Briseño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación bendiciones 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 Palabra de Iluminación Palabra de Iluminación